Nos encontramos acá en el Colegio Ciudad de Brasilia, con los alumnos del colegio celebrando el Día del Medio Ambiente, ofreciendo a la escuela unas composteras para que los chicos puedan aprender y desarrollar y para comprender lo que es el tema del reciclado, el compostaje. El proyecto se trata de ver mi compostaje y reciclaje y vamos a llevar a todo el colegio. Hemos aprendido a investigar, a construir y a trabajar en equipo con todos los que estamos trabajando en esto. Para nosotros es muy importante el reciclaje porque muchas veces en nuestro liceo vemos las botellas botadas o las latas por ahí tiradas, entonces nosotros planeamos hacer estos puntos limpios para que nuestro colegio sea un colegio bonito. Lo que buscamos es crear conciencia en torno al tema del medio ambiente y no solo crear conciencia sino que también trabajar y generar condiciones para el cuidado del mismo. En el área de residuos parte de nuestra labor es concientizar sobre lo que significan los recursos y que los residuos no son basura sino que son algo que se puede aprovechar. Para mí fue muy emocional ver lo que están haciendo aquí y que bien ver a la gente joven, involucrada, motivada. Entonces es felicidad para lo que están haciendo. Y ver el ímpetu y las necesidades que tienen los niños también como para promover el cuidado del medio ambiente, construir un planeta con más recursos disponibles para todos. ¡Feliz Junción! ¡Suscríbete al canal!